Hola a todos y a todas, hoy les vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es el sistema que contiene el corazón y los vasos sanguíneos y que mueve sangre por todo el cuerpo. Este sistema ayuda a que los tejidos reciban suficiente oxígeno y nutrientes y a eliminar los productos de desecho. Los principios que gobiernan el flujo sanguíneo son las mismas leyes físicas que aplican al flujo líquido. Esta ley se aplica también en el flujo sanguíneo. El líquido es la sangre y los tubos son los vasos sanguíneos. El gradiente de presión es la diferencia de presión entre la arteria y venas que se produce cuando la sangre es bombeada al interior de la arteria. El flujo sanguíneo es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia es una medida del grado con el que el vaso sanguíneo obstaculiza o resiste el flujo de sangre. Los factores principales que rigen la resistencia son el radio del vaso sanguíneo, la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad de la sangre. Radio. Cuanto más pequeño el radio del vaso sanguíneo, mayor es la resistencia, debido a la fricción entre la sangre y las paredes del vaso. La contracción o vasoconstricción del vaso sanguíneo da lugar a una disminución del radio del vaso. Los depósitos de lípido pueden hacer disminuir el radio de la arteria, evitando que la sangre alcance el tejido coronario y dando como resultado un infarto al miocardio. Alternativamente, la relajación o vasodilatación del vaso sanguíneo produce un aumento del radio del vaso. Longitud. Cuanto mayor es la longitud del vaso, mayor es la resistencia, debido a que la fricción entre la sangre y las paredes del vaso, la longitud de los vasos sanguíneos de una persona solo cambia a medida que ésta crece. En otros casos, la longitud permanece constante. Viscosidad. La viscosidad de la sangre se refiere a cuando la sangre es gruesa, determinada por sobre todo por el hematocrito. La fracción con la que los glóbulos rojos contribuyen al volumen total de la sangre. Cuanto más alto es el hematocrito, mayor es la viscosidad. En la mayoría de las condiciones fisiológicas, el hematocrito no varía mucho y la viscosidad de la sangre se mantiene más o menos constante. Un cuarto factor que influye en la resistencia es el comportamiento del flujo sanguíneo. En el flujo laminar, la sangre fluye tranquila y suavemente a lo largo de toda la longitud del vaso. Y en el flujo turbulento, la sangre fluye rápida y bruscamente. La mayor parte del flujo sanguíneo en el organismo es laminar. Y los experimentos que realizaremos en este ejercicio se enterrarán en él. Esta ecuación indica que los cambios en la presión, el radio del vaso, sanguínea, la viscosidad y la longitud del vaso tienen un efecto sobre el flujo de la sangre. El corazón es una bomba intermitente. Su lado derecho bombea la sangre a los pulmones de modo que puedan tomar oxígeno. Esta sangre es entonces devuelta al corazón, bombeada por su lado izquierdo al resto del organismo. Y después devuelta otra vez al lado derecho del corazón. Este ciclo cardíaco sucede en cada latido del corazón e implica tanto la contracción como la relajación. En el práctico, nos enfocaremos en el efecto de la longitud del vaso sobre el flujo sanguíneo. Y para poder explicar esto, lo veremos en el siguiente experimento. En este experimento, examinaremos cómo afecta la longitud del vaso sanguíneo al flujo de sangre. Los vasos más largos tienen mayor resistencia que los más cortos. La tensión de rotura entre las capas laminares aumenta la resistencia y disminuye el flujo. En los seres humanos, los vasos sanguíneos cambian de longitud cuando el organismo crece. Pero si no, la longitud permanece constante. Bueno, primero vamos a fijar la presión a 100 milímetros de mercurio. También fijamos el radio a 6 milímetros. Luego fijamos la viscosidad de la sangre a 3,5 y fijamos la longitud del vaso a 10 milímetros. Nos aseguraremos de que el recipiente de la izquierda esté lleno de sangre. Cursamos iniciar y dejamos que el líquido se transfiera totalmente al recipiente de la izquierda al de la derecha. Finalmente, repetiremos los pasos anteriores, pero iremos subiendo la longitud de vaso de 10 milímetros hasta llegar a 50. Aquí podemos observar que mientras menor es la longitud del vaso, más rápido el flujo sanguíneo. Por el contrario, mientras mayor es la longitud de vaso, menor es el flujo sanguíneo. Ya, yo les voy a contar un poquito por qué dentro de todas las variables a considerar, el radio es el factor más importante que podemos encontrar, más importante que la longitud. Bueno, eso es debido a la ecuación de Poiseuil, el radio está elevado a la cuarta potencia, entonces una pequeña variación en esa variable causa un gran cambio en el flujo de la sangre, muchísimo más que en la longitud. No solamente está elevada a la primera potencia, entonces un cambio en esa variable no es tan significativo, como en el dibujito que se ve ahí. Bueno, conclusiones generales del práctico, como mencionó la compañera recientemente, como la longitud de los vasos sanguíneos solamente cambia a medida que la persona va creciendo, no es tan significativa una variación en esa variable, en comparación con el radio de acá, como acabo de mencionar. Bueno, debido a la misma razón que acabo de mencionar, hay algunas patologías asociadas al radio de los vasos sanguíneos, como son la esquina de pecho, como se ve en la imagen de la derecha, y la arterosclerosis, en la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, o también conocida como endurecimiento de las arterias, que se presenta cuando se acumulan grasas y colesterol en las paredes de las arterias, y con el tiempo pueden estrechar u obstruir completamente las arterias y causar problemas en todo el cuerpo. Y la angina se caracteriza por un dolor torácico debido a un flujo de sangre insuficiente a través de los vasos sanguíneos, los vasos coronarios del músculo cardíaco. Bueno, algunos fármacos vasodilatadores que existen. Bueno, existe una gran variedad de drogas vasodilatadoras, de uso creciente en diferentes patologías cardiovasculares, como son la insuficiente cardíaca, hipertensión arterial, agina de pecho, arteriosclerosis. Estas se pueden dividir de acuerdo al territorio vascular sobre el cual actúan de preferencia. El territorio venoso, son los nitritos, el territorio arterial, los calcioantagonistas y las hidrasalinas, y el territorio mixto, que tendrían siendo los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o la ECA. Bueno, hay algunos factores de riesgo que favorecen negativamente el desarrollo de estas patologías, como son la obesidad, el tabaco, el consumo de tabaco, mala alimentación, falta de ejercicio, y también, contextualizando también con la contingencia actual del coronavirus, COVID-19, los crecientes niveles de estrés también son bastante significativos en el desarrollo de estas patologías. Bueno, y esta es la bibliografía que ocupamos para desarrollar tanto el práctico y esta presentación. Muchas gracias.